Pa' que riego las albahacas, pa' que dolore el claver, pa' que florecen las rosas, si no ha de mirarlas ella. Si ella no ha de volver, pa' quién van a florecer, si ella no ha de volver, pa' quién van a florecer. Pa' que silbaran los tordos, en medio del pataguay, pa' que cantará el estero, pa' que trinará el zorzar. Si ella no ha de escuchar, pa' qué, pa' qué cantará. Si ella no ha de escuchar, pa' qué, pa' qué cantará. Pa' que va a rayar el alba, pa' que va a salir el sol, cuando a mí no es noche, el día que me dejó. Y pa' qué brilla la luna, si ya no hay noches de amor. No.